Hola a todas y a todos, por supuesto, bienvenidos un día más al canal del Vaso Medio Lleno Y hoy os traigo un super haul de comporitas de temporada Chulísimo, tienen cosas preciosas, la verdad es que me gustaba mucho, mucho La moda que hay y la tendencia que se presenta para este otoño e invierno Creo que han acertado, tienen cosas preciosas Y yo ya fui predispuesta a cargar, a gastar Hacía mucho tiempo que no me pegaba un pecado de estos de hacer polvo la tarjeta Pero reconozco que ya fui predispuesta a ello Y oye, pues tampoco me arrepiento, tampoco me arrepiento Porque una lo vale y ya está, de vez en cuando hay que pegarse un caprichazo A ver, tampoco hace falta arrasar, pero oye, compras alguna cosita que te ilusiona Que estrenas, pues está bien Así que no me enrollo más, porque hoy vamos a ver Compritas de ahora, de tendencia, que están ahora mismo en las tiendas Me lo compré ayer De Leftys, de Pull&Bear y de Zara No me enrollo más, porque si no esto va a ser eterno Así que, ¡dentro vídeo! Voy a empezar por Leftys Tengo que reconocer que soy muy fan de Leftys Me parece que tiene cosas monísimas a un precio súper económico O sea, no sé, la verdad me gusta más Leftys que Primark Es verdad que Primark también me gusta mucho entrar y comprar No entré ayer Pero si me tuviera que decantar por una, me quedaría con Leftys Bueno, pues no iba a ser yo menos, ¿no? Que las tiene todo el mundo Me pillé estas botas No hace falta que os lo diga Están en máxima tendencia Con esta suela dentada Este color blanco roto Altas Y bueno, enamorada Enamorada me tienen Tengo que decir, porque me fui de compras con Dana Que ella se compró otras cortitas Ahora os las voy a enseñar también Y así teníamos los dos modelajes, ¿vale? Ella las cortitas, yo las altas Y nos las podemos intercambiar Son de Leftys Y me costaron 35 euros 35,99 O sea, es que me parece Que están súper bien de precio Os voy a enseñar las de Dana Dana se pilló estas ¿Vale? La verdad es que son prácticamente iguales Pero unas en talle medio Y las otras altas Estas se las compro Estas le costaron 39 Y si no me equivoco Son de Verska Así que fíjate en Leftys Que me costaron a mí más baratas las altas ¿Veis? Vale Chulísimas Seguimos con Leftys Vale Me pillé este suéter de cuello alto Por cierto Con un tacto muy gustosito A mí esto me importa mucho Y la verdad Luego os lo enseñaré Me compré algunos en Zara Que me costaron 19,90 Y después entré en Leftys Y los vi a 7,99 Y dije Vale, has hecho la pringada Pero bueno ¿Vale? En color hueso La verdad es que me he comprado Un montón de cosas En estos tonos Porque viene en tendencia total Pegando fuerte Y me parece una maravilla Muy guay el tacto O sea, muy suavecito Muy bien Este 7,99 Me pillé también Esta camisa Bueno, como veis Voy por estos tonos Porque También vi otras Pero de un tacto Como más áspero Y esta también tiene un tacto Muy gustosito Con los dos bolsillos Aquí delante ¿Vale? Y me gustó mucho También Y esta me costó Me la pillé en la talla M Y esta cuesta 12,99 Súper bien de precio Siguiendo con este tipo de suetes Porque yo la verdad Es que le doy muchísimo uso Porque no son gordos Pero también llevan El cuello alto Que a mí personalmente No me agobia Y con un vaquerito Creo que quedan súper bien Así que me compré Como no podía ser de otra forma En amarillo Pues porque Como todo el mundo Sabe Pues el amarillo Es mi color favorito Así que me lo cogí también En amarillo De verdad que Me encanta el tacto que tiene ¿Eh? Madre mía O sea Es que está menos de la mitad De los que me compré en Zara Me pillé la talla L Porque no quiero Que me marque Quiero que me quede sueltecito 7,99 Otro color más Que también me encanta este color ¿Vale? Me pillé otro A 7,99 La talla L En este color Violeta Moradito Precioso Me encanta Siempre que veo este color Me acuerdo de mi madre Porque a ella le favorece Una barbaridad Este color Y bueno Me encanta Lo encuentro súper favorecedor También Con un vaquerito Bonísimo Me pillé también Este pack Que van los dos juntos De Eh Os voy a enseñar el primero uno Y luego otro De pantalón de De chándal Pues sí También soy muy fan yo de esto ¿Vale? Pantalón de chándal En amarillito Cogí la talla M Y van los dos ¿Vale? Entonces Iba este color Y este En azul Pues porque soy muy fan también De ir en chándal Y muchas veces Que a lo mejor En todo el día Pues si tengo Tres sesiones Por ejemplo En un día Prácticamente no salgo de casa Estoy todo el día Trabajando desde el comedor Haciendo sesiones de coaching Y oye No voy a ir en pijama Pero vamos Que me pongo Un pantalón de chándal Y una sudadera Y a la vez que trabajo Voy comodísima Ah Precio 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 Los dos packs Me los pillé En la talla M Vais a flipar 11,99 Hola O sea Súper barato Y bueno Pues sí Sí lo reconozco Yo también he caído He caído Y he pecado Con un pijama navideño ¿Por qué? Porque parece que estemos Ya a 23 de diciembre Todas las tiendas Con villancicos Con música de navidad Con todo el decorado Y yo ya me creo Que estamos en navidad Así que digo Pues yo no voy a ser menos Y Me he comprado Este pijamita De Mickey Súper navideño Con su pantaloncito Igual En la talla M Oye Muy mono El tacto Normalito ¿Vale? No es de estos gustosos Es de tira un poquillo Así como Áspero Pero claro Me ha costado 12 euros El pijama entero Así que mira Por hacer la gracia Ir con motivos navideños Pues me lo he pillado Pero vamos No es un pijama De estos que tengan Un tacto brutal Caí Porque la última vez Que fui a Buenaire Iba con Dana también Y ella sí que se compró cosas Pero yo me retuve Porque llevo como muchísimo tiempo Reteniéndome el gastar No comprando No pegándome Faltadas de este tipo Y de hecho Vi estas zapatillas Que me enamoré Y aún no sé cómo Pero Me reprimí No me las compré Pero claro Yo ayer iba en modo compulsivo Lo reconozco O sea Iba Iba por todas Así que bueno Ayer fue el día En el que me las pillé Son estas De Lefty's Ya me había quedado con ellas O sea Me enamoraron Desde el primer momento Que las vi Esto fue un amor A primera vista Para mí ¿Vale? El color El Snoopy ahí Con ese tonito granate Me encantan O sea Me parecen Preciosas Llevan mi nombre Llevan mi nombre O sea Son mi estilo total Me pillé la 38 Y me costaron 24,99 También me pillé Esta bufanda Enorme ¿Vale? Súper grande Y como me había comprado Muchas cosas así En tono crudo Marroncitos Pues Me gustó mucho Los colores que tienen Y con estos azulitos Pues yo creo que le iba a dar Como un poquito de alegría ¿No? Al look Así que me la pillé Tiene una pinta De echar pelitos Que no veas Y de abrigar también Y me costó 12,99 Vale Más cosas Con Lefty's Ya hemos acabado Me voy a Zara Me voy a Zara Y me pillé Este suéter Que me encantó Como veis Vuelvo al tono este O sea A mi me ha enamorado Este tono Hueso blanco roto Para el otoño Invierno Tengo que decir Que el tacto Una maravilla Que tiene pinta De abrigar Bastante Va con el cuello Ahí con sus botoncitos Manga larga Calidad muy buena Me pillé la L Y me costó 17,95 Oye Que no lo veo mal Ni tan mal ¿Vale? Y aquí viene Donde la mataron Pues porque esto Yo me lo había comprado ya Fue antes que en Lefty's También es verdad Que es distinto ¿Vale? Pero bueno Lo veo un poco caro La verdad Me compré Este suéter De cuello alto Pero Lleva media manguita ¿Vale? No es de manga larga Llega por el codo Más o menos En este color blanquito El tacto Una pasada también Pero 19,95 Claro Luego lo comparé Con 7,95 Me pareció un atraco Pero bueno La verdad No entré a devolverlo Me lo quedé Porque les voy a dar Mucho uso Y me lo quedé también Y también me lo compré ¿Vale? Este me encanta Es el mismo Pero en color negro Yo soy mucho De que cuando me gusta una cosa Me la compro igual En varios colores Y eso hice Con su media manguita Cuello alto Y en color negro 19,95 Me encanta este El negrito Y pues sí Sí, sí, sí Ya os he dicho Que iba al modo compulsivo Así que también me pillé Este Color Con la media manga Me cogí también Este color Pille en los tres La talla L Y el precio Pues ya os lo he dicho Y esto fue lo que cogí Enza Y ahora Vamos a acabar Con Pull&Bear Pull&Bear Es una de mis tiendas favoritas Y La cosa fue de chaquetas Me compré Este chaleco Que están súper de moda También Como os sorprende El color que pille No, ¿verdad? En color Blanco Crudo Precioso Súper abrigado Lleva Dos Bolsillos Súper grandes Bueno Me encanta Ahora me lo probaré Y me lo veréis puesto Me encantó ¿Vale? Y no me pareció caro Nada Me pillé la talla S Y me costó 29,99 Oye Que no lo veo nada mal También me pillé Que por cierto Este me lo pillé Porque es que mañana Me lo voy a llevar a flipao Que me han dicho Que hace un frío Que no veas Un súper Mega Chaquetón Largo En color ¿Veis? Con capucha Abrida Una barbaridad ¿Vale? Acolchadito Con cremallera Con botones Me pillé la S También Y me costó 49,99 A ver Es que es un pedazo Abrigo O sea Con esto No pasó frío Ni de coño Y También pillé otra cosa Pero no para mí Para mi hijo Os la voy a enseñar Vale Compré Esta chaqueta Preciosa También están súper en tendencia Están por todos los sitios Con el cuello de borreguito Los cuadritos Súper abrigada Los dos bolsillos aquí Y me costó 39,95 Y ahora Es el momento En el que paséis A ver algunas de las cosas Que me he comprado Puestas Vamos allá Adiós y el bolso es de h&m de la nueva temporada es nuevo es de zara y cuesta 22 con 95 estos bolsos se están llevando una barbaridad en colores en azulón en fucsia en verde en naranja y este que es una versión pues como un poquito más grande acolchados con súper cadenas que me costó más caro 30 y pico en negro que fue el primero que se compró dado y este color me parece súper favorecedor creo que le da un montón de alegría a la cara me encanta oye esto es de lefties genial eh la verdad una maravilla me tenía que haber comprado también negro y bueno por último os quiero enseñar las botas bueno este quizá no sería el vaquero más adecuado porque se me juntan con los rotos pero por ejemplo este look total así de súper blanco arriba y abajo con un vaquero me encanta son comodísimas y bueno o sea de verdad no me puede gustar más bueno pues espero que os haya gustado las compritas me he comprado bastantes cositas si os ha gustado deditos arriba si os ha gustado algo de lo que habéis visto está todo ahora mismo en las tiendas y nada suscribiros al canal que estamos súper cerquita de los 100.000 que veáis la vida con el vaso medio lleno y ya lo sabéis os quiero muchísimo nos vemos la próxima semana chao